La noticia de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 869 de hoy lunes 7 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 3 5 7 5 Nuestro número ganador es 3575, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 3575. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.